buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis amigos chavales lo que ha pasado en instagram mira la secreta lo que ha pasado vale en las primeras secretas no vaya a creer lo que ha pasado amigos madre mía así que se vale después de un largo tiempo de intentarlo content en los amoder tenemos ya la marca entera por fin y quiero ya pasarlo bien quiero pasarlo bien un poquito vale vamos y contentes lilith en todo lo harto amigos venga va un poquito de cambio aquí vamos a ir un poquito contentes lilith tío ole y ole no 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 me podía hacer eso tío esos saltos y encima que estaba afuera afuera de cámara afuera de cámara estaba en la primera araña que me ha dado el hit estaba afuera de cámara eso es un sinvergüenza e r otra vez porque iba y va y va y va roto o warrior encima y va sin joli dio y va sin joli que alegría de esta interlock ya no podemos manejarlo más por dios que respiro tan hondo acabo de hacer he respirado muy hondo chavales uff al final lo de god of war tío lo vamos a aplazar vale porque me descargue la aplicación vale la aplicación esta de la play y todavía no lo he configurado bien y esas cosas te lo hiciste sí sí no lo hicimos de manuel yo taiga muchas gracias por lo bienvenido al canal y que esté en todo lo harto por ciento muy fin mirad a ver ya está ya está completo a ti y yo a ti hombre quien ha sido quien va a ser tío qué calor que hace por favor dímelo a mí tío dímelo a mí tío dímelo a mí tío dímelo a mí tío hola qué tal cómo estamos venga sí ya con la donación esa ha sido una hora y pico ya eh a 34 aquí a 38 a 38 a 38 dios eh desproporcionado cien por cien y yo desproporcionaísimos cien por cien qué tal quién eres tío eh ha visto mi canal por ahí ha visto mi infiniti y yo saldere esta tarde yo esta tarde no esta tarde aquí es que el aysa es go el aysa es go y encima se va a venir chavales o lo o lo o lo o lo voy a decir vale o lo voy a decir lo del aysa que especial vale es un juego edición coleccionista de play 5 vale que se compra solo en la en la tienda de micalis vale y me lo voy a pillar pero va a ser de coleccionista ni un nivel y el juego ni nada vale ni voy a abrir el juego ni nada lo voy a tener ahí guardadito tío y encima la carátula vale chavales la carátula es negra y el relieve es un briston tío es un briston tío y digo vamos a empezar a pillar cosas tío ya que ya que estamos haciendo esta estas cosas que mejor tener cositas adornadas sabe cositas adornadas de aysa no tío me quiero morir siona de calor yo estoy igual a faez de verdad yo estoy igual a ojo y yo te segui porque los andaluces me caen bien me caen bien dice y donde eres tu tío muchísimas gracias por estos invitados hombre a ver porque vamos a ir vamos a ir a mega satán venga vamos a ir a mega satán de alicante ojo alicante también cuidado eh alicante también cuidadito eh hombre afro que tal tío que paso la racón de los no lo pasamos del tirón no ha durado nada el modder tío no ha durado nada eh ¿cuántas veces has vuelto ya kanashi? porque vuelves muchas veces porque no se si te vas pero vuelves muchas veces tío eres un capo grande gracias taiga gracias por esos invitados tío aquí andamos te tengo de fondo mientras estoy haciendo el arte grande vámonos ahí como tres ves que ha vuelto muchas veces tío por cierto no he pillado lo que había en la sala del tesoro el anterior suelo no me encanta como te expresas claro a ver vosotros normal yo es que no me doy yo es que no me doy cuenta tío no me doy no me doy cuenta y mira que yo he estado viviendo mucho en Madrid he estado viviendo en Londres muchísimos años también y claro y allí nos juntamos con muchos españoles no? nos juntamos con muchos españoles y claro entre entre que uno es catalán otro es de Vizcaya otro es de Valencia yo que sé cosas así y un andaluz pues parece un chiste ¿no? jajaja parece un chiste tío vale espérate no no si solo falta el bar eh y eso lo que no lo que no os dije tío lo que no os dije es de que allí los españoles estamos estamos muy 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 juntos ¿no? en plan muy muy familiar tío porque yo me acuerdo cuando hacíamos botellones y eso en la plaza porque había fiestas en la Spanish Party ¿vale? y... y así y es muy bueno porque estaba yo con los colegas y digo y yo espérate voy a pedir hielo voy a pedir hielo voy a pedir hielo y ahora ahora vengo a ir a un grupo de chavalitas y digo hola buenas noches ahí yo presentándome ya sabes buenas noches ¿tenéis hielo? ¿sobra hielo? y dice si toma hielo no se que uy que harte andaluz no se que no se cuanto y ya está y ya con el Whatsapp pues... me dice quedate aquí con La Ñatou tiene colegas ven Que tengo un extensible por delante. Por favor, no vayamos a empezar, ¿eh? Qué buena época, ¿eh, Miguel? Yo ahora ya está la cosa muy mala ya de botellones, ¿eh? Ya está la cosa muy mala de botellones, ellos. Quita, quita ese mensaje. Un buen fin, tío. Por favor. No me pongáis mensaje, tío. Mensaje así que de otro idioma que no entienda, ¿vale? Yo no entiendo japonés. ¿Vale? 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 Un momento. Hombre, que estoy... Que estoy de extensible, tío. Por favor. ¿Vale? ¿Vale? A ver qué hay. Stars. Experimenta. Bueno. Joder. Una mierda, tío. Venga, venga. Venga, venga. Venga, fuera. Vámonos. Vamos a hacerlo aquí. Nada. Tampoco sale aquí. No sale nada aquí, ¿vale? ¡Uf! Oye, pues me apetece luego, en verdad, un poquito de... Un poquito de Hamanice Death, tío. Me está... Me está dando la vena esa, ¿eh? Un poquito de Hamanice Death, tío. El caso que vaya reduciendo cuando queda más o menos media hora por ahí. ¿Vale? Hacemos un par de run de Hamanice Death, ¿vale? Porque se actualizó un poco, ¿eh? Venga. 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 Venga, fuera. ¡Los Maru! ¡Yii! ¿Qué tal, tío? ¡Ojo! Planetario, ¿eh? ¿Qué hago para ser mod? Bueno. Lo primero. ¿Tené yo confianza contigo? Lo segundo. Que apoyes el canal. Y tercero. Hay que opositar... Eso, correcto. Opositar. Tercero. Que yo quiera hacerte modo, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, no, no es por el dinero, sino que tú estés aquí muchas veces, ¿vale? Que yo te vea que estás aquí, que yo te vea que estés atento, ¿vale? Que no es apoyar el tema de suscribirte o donar o lo que sea. No, no, no. De apoyar significa que tú estás aquí y que yo vea o cuando yo quiera o cuando yo vea el momento y decir, hostia, este no se merece ser mod. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? En mi caso le dije a Wattie y yo, hay una carta mal escrita. Y pues me dice mod. No, no es solamente eso, sino porque estabas atenta a todo, ¿vale? Por eso te dije de hacerte mod, porque estabas atenta. ¿De qué me he perdido? Que nos ha salido Sacre, tío. Y yo, ¿me va a dar una llave, por favor? ¿Me va a dar una llave para abrir planetario, tío? ¿Me va a dar una llave para abrir planetario? No. Mirad. Mirad, tío. Planetario. Madre mía. No, no, no. A ver. Aquí vais a ser mod si yo quiero, ¿vale? Aquí vais a ser mod, aunque lleváis aquí años, aquí vais a ser mod si yo quiero. No hago mod a cualquiera, ¿sabes? ¡Yo! Clint Dusty, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal y que esté en todo harto. Las secretas, chavales. Y las llaves no hay. ¿Es un Star o un D-Hermit? No hay llaves. No hay. ¿Qué hago? ¡No hay! ¡Holy, gracia! ¿Hubo? ¿Hubo? La llave es solo amigo, correcto, Álvaro. A lo mejor aquí me sueldo una carta. A lo mejor aquí hay un Crow Space. ¿Veis? Venga. ¿El por qué me he dado? Porque ya he visitado el pacto. Pues nada. ¿O sabéis qué? Ah, no. Iba a decir. Iba a ir al final verdadero, pero me lo hice. Tampoco. Mucho dolor, tío. Mucho dolor. Mucho dolor de piso. Nos hemos saltado un planetario. Y una sala del tesoro. No, no. Dos salas del tesoro nos hemos saltado, eh. ¡Joder! ¡Joder! Bueno. No me quejo tampoco, ¿sabes? Hermos tema, no es. Minuto 15. Y estamos en la Depth 2. Vamos a hacer... Vamos a entrar a la Borrash. Para pillar el ítem. Y hacernos el TP, ¿vale? Vale. Sí. Es de las llaves. Encima. Es de las llaves encima. Claro. En toda la vida. ¿Vale? 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 Increíble, tío. Desproporcionado 100%. Ah. No me he fijado, tío. Vale. Está aquí la calabra marcada, ¿vale? ¿Vamos? Pillo llave. Vámonos. Vámonos al boss. Y pillamos lo que hay en... Pillamos lo que hay en esto, ¿vale? En... En la Borrash. Pues, muy fin. Puede que hoy meta el tarjetazo ya. Al juego, ¿vale? Al juego del Isaac. De Play 5. Pero en plan sin abrir ni nada, ¿eh? Va a ser modo coleccionista todo lo harto, tío. Ni voy a abrir la carátula ni nada, tío. A no ser que dentro de la carátula estén los regalos y esas cosas, tío. ¿Escudo? Y quackshot. Y quackshot, chale. La caja del Bridgestone. ¡Tutamax! ¡Tumamax! Muy bien, ¿tú qué tal, tío? ¡Dios! ¡Dios! Paralysis. Paralysis. Ah, ¿ya hiciste? Sí, sí. Borrash, Hash y Delirium. Vamos a ir a The Lamp y a Megasatán, ¿vale? The Lamp y Megasatán, tío. Además, quiero hacer hoy varios vídeos, más vídeos de Isaac, ¿vale? Por el tema de... Quiero guardarme... Quiero tener vídeos más programados más días, ¿vale? Por el tema de que si yo un día no hago un directo, por lo que pueda pasar, ¿vale? En caso de urgencia o lo que sea, ¿vale? Que no pueda estar aquí. O tener ya vídeos guardados en YouTube. ¿Vale? Por eso. Porque en YouTube no quiero perder el ritmo, tío. En YouTube no quiero perder el ritmo porque va muy bien YouTube, tío. Eres el mejor. Vosotros sois los mejores, tío. Vosotros sí que sois los mejores. Vosotros. Uy. Uy. Mira, 10 llaves tenemos ahora. ¿Desde cuándo tengo 10 llaves, tío? Que ni me da cuenta. De las llaves que tenemos, tío. Es desproporcionado 100%, ¿eh? Y va Jesucristo y tu gato. ¿Te gusta mi gato o qué? ¡Hostia! ¿Qué sirve? Chavales, ¿qué sirve? El... A ver, un momento, un momento. Un momento, un momento. A ver. Ah, no, no sirve. Disparo, disparo igual de rápido, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué hace el VIP? El VIP tiene una cierta ventaja, ¿vale? De que tienes un emblema especial a la vez... Que puedes usar el VIP sin estar suscrito, ¿vale? Y ese emblema hay que currárselo también, ¿eh? Aquí todo no se... Aquí no se regala todo, gente. Aquí hay que trabajarlo. Trabajarlo y currárselo todo. Trabajarlo y currárselo todo. Vale. Chavales, lava. Me acabo de dar cuenta de la vida, ¿eh? Que no hay suficiente vida, tío. Fidelidad y trabajárselo. Yo ya hice limpieza de VIP, ¿eh? Hace una semana por ahí. Hice un poco de limpieza de VIP. Gente que no se han pasado en mucho tiempo, tío. Y... Y yo se lo he quitado, ¿eh? ¡Joder! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal, hombre. Y que estés en todo lo alto. ¿Vale? Que yo una vez, ¿vale? Haciendo eso muchísimo antes, hace muchos meses. Que todavía no estaba ni con el Aysa ni nada. Se lo quité a un par de gente también. Y me vino... Y me vino... Y me vino la que... La que tenía el VIP. Chao, me tengo que ir, Wati. Cuídate, tío. Yo soy ninja en tu canal, Wati. ¿Cómo es eso? Y luego se quejó, ¿vale? En plan... Ay, ¿por qué me has quitado el VIP? Yo digo, porque no te has pasado mucho tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ah, vale. Adiós. Se va. Y de repente... Yo ya me lo olía, ¿vale? Me lo olía. Y de repente se fue a otro canal. Que yo sabía que se va a ir a ese canal. Hablando... Y tirándome mierda a mí, tío. Como si yo he hecho aquí... De lo peor... Como si yo hubiera matado aquí a gente, ¿sabes? Y encima, el otro... Llevándole la razón a ella. ¿Sabes? Increíble, tío. Increíble, tío. Te lo juro, ¿eh? Es como si yo te quito... Una piruleta... ¿Vale? Y tú te pones en plan... Dios, no, no puedes... ¿Sabes? Y ya está. Y yo ahí me puse... Vamos, me... Y encima, yo no soy de espectáculo, ¿eh? Porque no le dije nada en su chat. Yo cuando... Yo cuando terminé... Cuando él terminó su directo, me puse a hablar con él. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y ya está. Y ahí yo lo hablé todo en la cara. Y a la vez a la chica. ¿Sabes? ¿Vale? Si tú lo pierdes... Vuelve... Vuelve a currártelo. Y ya está. Si yo, por ejemplo, Álvaro, tú tienes... Tú tienes un VIP. O lo que sea, ¿vale? Estás una temporada de niña sin pasarte. Ya sea por estudio, por trabajo, porque no puedes, o porque ya no quieres pasarte, o lo que sea. Te lo quito. Porque a lo menos hay otro que se merece más que tú. Y de repente llegas y dices, hostia, ¿qué me has quitado el VIP? Y yo te digo, sí, porque no te has llevado. Y yo pongo, vuélvete a currártelo. Y... Y ya está. Claro, hay un límite, ¿eh? Y... Y es eso, tío. Es... Desproporcionado, tío. Es desproporcionado. Y aparte que yo no me doy cuenta de... Venga, ¿qué te va a merecer el VIP hoy? Venga, tú mismo, venga. Ya que estás tú aquí mucho tiempo, no sé qué, toma para ti. No sé qué. Así, no me complico yo, ¿sabes? Además, está lo de los puntos del VIP. Y cuando yo veo... Cuando yo veo que hay un momento de... Hostia, te merece tu el VIP ya. Y se lo doy, ¿sabes? Sin pensarlo, tío. Claro, es que eso, hay un límite. Pero eso, me ha pasado eso y... Y digo, que hable, que hable, a mí no me importa. Y a partir de ahí, ¿vale? A partir de ahí no se ha pasado nunca más. Fíjate. Porque yo soy mucho de echar todo en cara, tío. Algo que a mí no me guste, algo que a mí vea yo algo raro, lo digo todo, ¿eh? Lo digo, lo digo, lo digo todo, tío. Y a mí no me importa, tío. Porque aquí hay... Tienes que pasarte, darlo todo y apoyar. Y para que te oiga desde todo lo harto. Gritar I, H, 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 H. Pero nosotros te queremos. Gritar I, H, 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 dice. A ver, recuerda que el I, ponlo sin H, tío. Con el... Con el bot. Para que no diga H. Y ya está. Ahí, arrancando la moto. Gritar I. Vale. Uy, cuidado. Y a mí, y yo os digo, me da igual el que haya donado tantos subs, el que haya apoyado tanto. Yo sí veo que hay algo que no me gusta de esa persona. Yo os lo digo realmente, ¿eh? Que aquí hay que decir lo bueno como lo malo, ¿sabes? Que hay más bueno que malo. Eso es lo mejor. Está claro, tío. Vale. Venga. Buena run esta, ¿eh? Y no vean la vida, ¿eh? No le han dado apenas ítem de vida, tío. Venga, tenemos mega Satan ahí abierto. Nada, no me sirve ni uno, tío. Bueno eres tú, guapo. Tratad bien a esas personas como os gustaría que os tratasen a vosotros. Recordad estas palabras, ¿eh? Recordad estas palabras. ¿Eso fue una buena combinación de los con el P.K.A.K.? ¡Sí! Sí, tío. ¿Vale? Ahí está. Las bombas que hemos desbloqueado. Bueno, no, hemos desbloqueado el Trink, que en verdad, tío. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser algo complicadito, chavales. Eso es eso de speed, ¿no? Esto es eso de speed, ¿no? Sí. Así va más rápido, tío. Buena frase, guati. Pero en tal caso no tenemos para... ¿Cómo abrazarte? Mentalmente, tío. Abrázame mentalmente. Uy, qué abrazo, tío. Abrázame mentalmente, tío. Ya está. Y si es posible que podamos ir a un evento y podamos coincidir, ya está. Abrazo total. ¿Eh o no? ¿Eh o no? A-B-R-S-Z aumenta, lily. ¡Ay! ¡Por Dios! Qué pocas ganas de hablar tu voz, tío. ¡Ay, Dios mío! Se acaba de despertar, claro. ¡Abruzo! Lo has dicho así, ¿no? ¡Ay, qué pocas ganas! Quiere hablar el colega, tío La colega, mejor dicho, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Qué pocas ganas, tío! ¿Está ahí la pobre? ¡Vamos! ¿Está la pobre? ¡Vamos! Ace of Hearts Vale, me hace falta Vos dormilona, pero en todo muerto ¡Correcto! De verdad, esta gente va Esta gente va Va a mearse y no echaros contas, la verdad Vale Ya está hecho The lamp Es que en verdad Me renta más Hacer esto, tío Me renta más hacer esto ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Para luego pillar estos corazones ¿Vale? Mira Para que me aumenten las stats O sea, vale No hay apenas vidas, ¿eh? No hay apenas vidas, ¿eh? Partiditas bonitas Después de tanto el logo No, guati ¡Hombre! ¡Por fin, coño! Después Después de tantas horas, tío Vale Pues ya está Vámonos Magician Me hace falta Párate Voy a buscar la secreta Que puede estar aquí No La otra secreta Que puede estar aquí No La... No me va, guati Me toca preparar Venga, compañero Gracias por pasarte Álvaro, tío Que estés siempre En torbarto ¡Y suerte con MRGA Satan, guati! ¡Oy, MRGA Satan! Me cago en todo Venga La Magic La Magic para rematar La Magic para rematar No hay Magic para rematar Ya está Vámonos Na, 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 na Aguanta, ¿eh? A ver Es un Quackshot Con 15 de daño Cada Cada lágrima, ¿eh? Que no está nada mal, ¿eh? Ay, coño Vale, vale, vale Dura, ¿eh? Dura demasiado el cabrón, tío Dura... Dura demasiado el cabrón, ¿eh? Vamos a ver Dura fitness Dura 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 Pija Dura 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 Uy, ahí me ha salvado el... Espérate, si yo hago esto hace un momento Con el escudo Bueno El escudo Buenas tardes chavales, esto es GG Esto es GG Arrisco ¿Qué tal, tío? GG En todo lo alto, amigos Otra más Chavales Dale a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Y